Uso mi gadget y eliminamos completamente al equipo El otro chico quería hacer un trick shot de deber intentar hacer Amigos sean bienvenidos a un nuevo video para el canal Esta vez estamos en Brawl Stars Y bueno gente que toca el dia de hoy Pues bueno hoy lo que vamos a hacer es jugando con Ita a rango 20 Y bueno estas partidas ya fueron grabadas Bueno no grabadas no bien ya fueron las partidas Pero fueron con unos randoms Y la verdad me sorprendió mucho lo que hice con estos randoms La verdad es en serio Ni yo me la creo lo que paso con estos randoms Pero bueno yo voy a grabar las repeticiones Pero a pesar de eso también vamos a narrarlas gente Así que bueno los invito a que me dejen ese like Esta suscripción ya somos mas de 900 suscriptores Vamos por esos mil yo creo que si se puede Y bueno gente los dejo con la primera partida Vale gente ya estamos en la primera partida Vamos a ver que es lo que procede Aquí estamos viendo que es una Penny y una Spike La verdad este equipo la verdad me sorprendió demasiado Es un equipo que la verdad me gustó Me gustó demasiado Vamos a ver que procede con el equipo de Cora Cora que teníamos ahí una Una Bea que estaba en FK Pero a pesar de eso el equipo de F.Cora Empieza a irse a la cabeza O sea no le importó ni una ni dos La verdad que lo estamos haciendo muy bien Vamos a ver que procede si el equipo rival puede recuperarse Pero de esa manera no puedo hacer nada Uso al oso y de esa manera uso mi gadget Y eliminamos completamente el equipo El otro chico quería hacer un trick shot De lo que intenté hacer aquí Miren vean Ahí intenté hacer un trick shot Tampoco me salió Pero bueno a lo mejor opté por meter el balón Y no hacer como esas repeticiones En las cuales pierden Pero bueno los dejo con la siguiente partida Vale gente ya estamos en la segunda partida Vamos a ver que es lo que procede Vamos a ver si podemos hacer algo De hecho vamos a darle en seguimiento Si podemos darle solamente a nosotros Sé que es muy soberbio Pero bueno el punto aquí es vernos a nosotros Nuestro punto de vista Pero ahí bueno Estábamos recargando Todavía nos salíamos Ahí el Brock hace de las suyas Con el Dyna rompen la base Pero vamos a ver si eso va a ser suficiente Ahora que tenemos la defensa baja Vamos a ver si pueden hacer algo La Penny se la lleva por el lado de la izquierda Empieza a cargarse el Dyna El Dyna yo me lo cargo completamente Me empieza a encargar del Brock Pensé que iba a ser ahí su super Así que mejor me aleje Agarra el balón yo Y se mete en su portería Ahí ya no puede hacer nada Y mete ese gol Es que ni el Dyna se la cree Que ahí le metí ese gol Ni él se lo cree Ni él se lo cree Empieza el segundo tiempo Bueno el segundo Para ver quién es el que se lleva Uso el gadget Para cargarme Directamente Rápidamente A ese Dyna Y la portería Queda completamente sola Y de esa manera Metemos el segundo gol Gente Los dejo con la siguiente partida Vale gente Ya estamos en la siguiente partida Vamos a ver Qué es lo que procede Si el equipo rival Va a poder hacer algo Una BB Un Mortis Verdaderos counters Para mis compañeros Y no se diga el Frank El Frank la verdad Que nos puede dar Muchísimo Por saco Pero estamos viendo Que no han hecho nada Por el estilo Ahí usa la ulti El Frank Yo agarro el balón Y me voy rápidamente Porque donde me agarren a mí Esto es GG Gente O sea simplemente Así de fácil En el momento en el que a mí me agarraran Iba a ser un GG Como una alcanza Vale Uy no Ahí vamos a ver Qué procede Cora casi la mete Cora casi la mete Gente Casi la mete Pero ya no puede hacer nada Y al final Si la terminé metiendo Pero fue por el oso Ya saben Esa inercia Que últimamente ya tiene el balón Vale Ahí aparte Que me dio el botazo Me dio La ulti de Frank Algo que yo no pensé Que pudiera pasar Pero Estuvo muy chistoso para mí En el momento no tanto No claro Vamos a ver qué procede Ahí Vamos a ver si nos la cargamos Nos la cargamos Y reventamos el balón Pero el Frank nos dio Nos dio súper bien Usamos el gadget Para que no vaya Por mi compañera Completamente Vamos a ver qué procede Nos damos rápidamente Vamos a ver si Cora Y la Penny Pueden hacer algo ahí El Omarcito Se llama Claro del crack Vamos a ver si me llevo el balón Uso el pase Pero ese pase Vean esos pases Madre mía Que me acabo de montar ahí La mía Madre mía La que me acabo de montar ahí Y que vamos Con la siguiente partida Vale gente Estamos en la siguiente partida Vamos a ver qué hace La cuarta partida Si la memoria No me está fallando Vamos a ver qué hace Cora Cora Se la lleva Y empieza a atacar a todo A saco A saco A saco Vale me cargo al otro Vamos a ver si puede meter ese gol Cora Cora mete ese gol ¿Qué es que se va a saco? ¿Qué es que es un tanque? Que yo volví un tanque A la Poderísima manita Vamos a ver qué es lo que procede Si puede hacer algo aquí Cora Me matan No, no, no me han matado ¿Qué estoy diciendo ahí? Vamos a ver qué procede Ahí me matan ya completamente Omarcito Se la lleva rápidamente Intenta hacer un trickshot Pero no le sale Mi oso empieza a hacer lo suyo Vamos a ver Omarcito que la mete Madre mía Eso yo ya no lo alcancé a ver Pues obviamente Pero bueno gente Los dejo con la siguiente partida Vale gente Estamos ya en la quinta partida Vamos a ver qué es lo que procede Si F. Cora puede llevarte esa victoria O qué es lo que procede Porque la verdad Nos estamos haciendo muy bien Y una derrota Que me estaría llevando ya para abajo Y eso no me gustaría para nada Si la memoria no me fue allá Creo que por esta partida Si la ganaba Ya me llevaba completamente el triunfo El tick contra una penny Ya no podía hacer nada completamente El tick Vamos a ver qué procede Si pueden hacer algo ahí Empezamos a acercarnos Empezamos a hacer de las nuestras Vamos a ver si pueden hacer algo El Mortis intenta hacer algo Ya no me alcanzé a dar el gadget Ya que tenía el balón Vamos a ver El oso El oso a 40 de vida Haciendo de las suyas Vale Quedamos uno contra dos Vamos a ver si podemos hacer algo Sale Cora Sale Cora para sacar las garras Casi meto su gol Casi que yo pensaba que se metía Pensé que la había arreglado Y había metido ese gol Vale Hago una maniobra Que ni yo sé que hice Ahí el oso El oso es súper clave Gente En esas partidas Hay que tener mucho ojo En lo que hace el oso Y bueno La penny Pues bueno Destruida por ese lado Pero el oso a 65 de vida Y molestando al Mortis Que es que se lo pudo haber cargado Pero el oso sigue El oso sigue O sea Poco se habla del oso Pero ahí lo vemos Que está haciendo de las suyas Cora que se empieza a llevar el balón Vamos a ver si puede hacer algo ahí El poco Poco hizo Poco hizo Literalmente Intenté hacer un gadget ahí Precipitado Pensando que iba a aventarse contra mí Pero no No se aventó Uso otro gadget Para cargarme completamente Al poco Y la penny Se la va a llevar Se la va a llevar Casi se la lleva Vamos a ver que procede Porque ahí va el oso El oso que es clave Lanza su ulti El tick Y literalmente Ya no puede hacer nada Aunque no me haya dado la super Si que me está dando Muchísimo por culo eso Pero vamos a ver que procede Si puede hacer algo ahí Vale Lanzo al otro oso Vamos a ver que procede Por este lado Vale Reviento la pelota Por cualquier tipo de problema Lancé el gadget también Y con el gadget Y las espinas Ya no pudo haber hecho nada Ese poco Vamos a ver que procede Si el Mortis puede hacer algo Se le lleva el spike Junto con la penny Mala de ellos Por llevarse los dos juntos 80 de vida el spike Intentó hacer algo No sé que intentó hacer Pero bueno Lanzo otro oso A ver que es lo que procede Vamos a ver si puede hacer algo Ese oso Ese oso 65 de vida Y haciendo de las sillas Vamos a ver que pueden hacer ahí No pueden hacer nada Madre mía Que me estás contando Vale Ahí el tick Llevándose las sillas Revienta el balón Pero ahí está el spike Amigo Que lo está haciendo de todas Lanzo otro oso Porque literalmente Cada oso que saco Ya tengo el siguiente Es muy impresionante Yo la verdad casi no juego con Ita Y nos meten el segundo Bueno el primer gol Perdón Que no estoy hablando El segundo gol del partido Pero primero Que pasa Vamos a ver que procede Si podemos hacer algo El poco falla Todas sus básicos Ahí el tick Usa de las suyas No podía hacer nada No podía hacer nada A ver No puedo esquivar a tres Al mismo tiempo Es muy difícil Vamos a ver si podemos hacer algo aquí Vale Revientan completamente al equipo Falta ese tick Ese tick que está molestando demasiado Yo creo que es el más clave de su equipo Vamos a ver que procede Se la lanza al otro Se la lanza al otro Se la lanza Vamos a ver si puede hacer algo Y queda la esquina Y que golazo Que golazo gente Golazo Pero nos llevamos al estelar Y los dejo con la siguiente partida Vale gente Estamos en la siguiente partida Vamos a ver que es lo que procede Vamos a ver si podemos hacer algo El trio random Que somos unos random Vale Ese crow FK Vamos a ver si puede hacer algo Ese crow FK Empieza a reaccionar Empieza a reaccionar Vamos a ver si es demasiado temprano O demasiado tarde Vale Se cargan completamente El spike A ver ese crow Entre legendarios Se matan Buenísima esa De nuestro spike Vamos a ver si esa meseta Puede hacer algo contra mi Vamos a ver Uy Básicos buenísimos Vamos a ver si mete ese gol No se mete No se mete Lanzo un gadget De precipitado Pensando que podía hacer algo El oso Les vuelvo a repetir El oso es muy clave Muy clave Tanqueando a mi compañera A la penny Eso hizo demasiado La verdad Uno pensaría que no Pero la verdad Esos básicos Pudieron haber hecho Muchísima diferencia Si le hubieran llegado A dar a la penny Vamos a ver Me recargan ahí Entre los dos Pero vamos a ver Que procede Si el spike Y la penny Pueden hacer una buena defensa En lo que llegan Porque nada más queda ahora La penny Vale Le da un básico al crow No le importa Lo que le está pasando Que la mz Se la carga después Y me toca a mi el crow Me lo toco Ahora vamos a ver Que procede Lanzo un gadget Para poderme cargar A la jesse Por lo menos Gano un poco de tiempo Vamos a ver Que procede Ahí está Uy La mz La verdad Que lo que dan Sus básicos Más que nada Es para reírse En serio Es muy buena Es muy buena La verdad Mz En este modo de juego Yo lo seguiré diciendo Para mi Mz es uno de los mejores Brawlers Para Ballon Brawl Sin duda alguna Vamos a ver Que procede Llego ahí A la acción Vamos a ver Que es lo que procede El spike También Stuneando Bueno Más que nada Alejando al crow Lo más que se puede A pesar de que somos Tres Brawlers Que no podemos hacer muchísimo Porque somos Uy Porque somos Brawlers Que no pueden hacer demasiado En estos momentos Intentamos hacer algo Intentas hacer un trickshot Balledo Que eso yo no lo vi Que eso yo no lo vi Que que te paso Marcillo Que intentaste hacerme ahí Vamos a ver Que procede Si podemos hacer algo Lanzo un mortero defensivo Por cierto Nuestra Penny ahí Vamos a ver Que procede Si pueden hacer algo Uy Como que empezó a dar ahí Como un lag Pero ahí enorme No se que Si fue por las animaciones O que se debe a eso Pero ahí se la lleva Nuestro compañero No creo que vaya a hacer ese gol Es que si mete gol La verdad Yo ni me la creo Yo ni me la creo Ahí va Lanita Nita Nita va con todo Vamos a ver que procede Creo que puede hacer algo Madre mía Ya no pudo hacer mucho ahí Nuestra Nita Vale Queda dos contra uno Vamos a ver si podemos hacer algo Ahí está El crow Reventadísimo Vamos a ver Lanza ese ulti Y vamos a ver si se mete Uy Que no se mete Pero estamos a tres segundos Dos segundos Un segundo Y esto es partida Para nosotros Ya que metimos Un gol Antes La verdad Clave es el gol Que tanqueó el oso Le vuelvo a decir El oso Es muy clave En estas partidas Vale gente Ya como última partida Vamos a ver Ni más ni menos Que a Efe Cora Y a otro Que la verdad En ese momento Salió la Penny Desgraciadamente Ya no jugó con nosotros Pero bueno Vamos a ver Siguen siendo randoms Que aquí Aquí nada de que Mi compañerito Ni nada eh La verdad Estamos viendo muy buenos Los randoms La verdad que nos está tocando Vamos a ver que ha pasado Por este lado Lanzo un oso Para tanquear al Frank Pero yo creo que demasiado Lanzo ahí Para poder recargar El siguiente oso Y gol De Lenik Lenik Vale Vamos a ver que procede Por este lado Si puede hacer algo El equipo rival Nos cargamos a dos de una vez Vamos a ver que es lo que procede Se la está llevando el Spike El Spike se puede hacer muchísimo Vamos a ver que procede Vamos a ver El Spike El Spike El Spike Tiene la de Lenik Gol Buenísimo del Spike Sin arriesgarse ni nada Agarró y a lo que venía Seguro de sí mismo el Spike Buenísima de Spike Y con eso llegamos Ni más ni menos Que a 508 copas Gente Muchísimas gracias gente Por ver el video Sé que esto fue un video Muy diferente a los demás Lo sé Estoy consciente de ello Pero verdad Se agradece muchísimo A esa gente que agarró Y estuvo viendo el video Se agradece mucho Que agarren Y vean los videos Es de lo mejor Que me ha pasado en la vida Muchísimas gracias gente Pero bueno gente Espero que te guste el video Y si te gustó Sabes que me puedes regalar Más en el terrible Para suscribirte al canal Y bueno gente Nos vemos a la próxima Con un nuevo video Bye bye Oh no Subtitulado por la Nacionesương Chau Chau Seguro Chau La Chau 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 Chau